Fumigación, donde priorizaron algunos barrios para fumigar, pero resulta que esta situación ha afectado a otros barrios, puesto que los zancudos se han desplazado. Mire, lo voy a decir personalmente, en mi casa no había un zancudo porque yo temporalmente fumigo, pero mire, la nube de zancudos el día de ayer fue tan impresionante que de verdad no sabíamos qué hacer. Esto es también un llamado de atención para, organicen de nuevo esta fumigación porque van a aliviar algunos barrios, pero están afectando a otros. Yo creo que parte de esta corporación va a salir un comunicado solicitándole a la unidad de salud, que es la encargada de la fumigación del municipio, no es sino del departamento de Arauca, o sea, es la que le compete el tema de la fumigación, solicitándole la fumigación de todo el municipio de Tame, del casco urbano y no solamente que sean sectorizados. La unidad de salud no va a fumigar todo el municipio de Tame porque, entre comillas, no cuenta con los suficientes recursos, tanto para invertir en el veneno y en el movimiento de su maquinaria, como es ACPM y gasolina para el carro y para las maquinarias que utilicen a ACPM. Sería bueno, voy a invitar al doctor Andrés Cuervo a hacerle una invitación para que venga y les pongamos esas inquietudes. Lo otro es que lo que debemos tener en cuenta, hablado con Fanor, que es la persona encargada aquí de TV, él decía y manifiesta que los presidentes de juntas como tal, donde se citaron para hacer el donde fueron a fumigar. No, las personas no salió a colaborar en el sentido de recolección de los materiales inservibles. También vemos que no hay cooperación entre la comunidad y no hay sensibilidad. para nosotros mismos evitar este tipo de propagación y evitar que los zancudos sigan poniendo los huevos y sigan saliendo las largas y sigan reproduciéndose masivamente. También tenemos que hacer conciencia social en el modo como evitar la propagación y evitar los sitios de incubación de estos zancudos. Yo creo que también recalcarle al presidente de junta para que hable con los diferentes presidentes de junta de acciones comunales para que esté influyendo esta información, cómo podemos buscar los mecanismos, cómo podemos evitar este tipo de propagación de los zancudos. Pero a los presidentes de junta los citan, se llegan a unos compromisos y cuando se va a actuar se actúa de otra manera. ¿Los presidentes de junta qué están haciendo? Colaborando para que las cosas se lleven a un buen término. Pero es culpa de las mismas personas que están ejecutando o están haciendo esto. Porque se citó a Asojuntas, en Asojuntas se llevó a cabo la reunión, se hicieron unos compromisos, llegaron a unos acuerdos. Cuando nos dimos de cuenta el otro día ya habían cambiado toda la programación. Entonces hay veces un presidente de junta queda sin herramientas para trabajar, para poder llegar a su comunidad. Se priorizaron unos barrios en la reunión y no debía haber sido así, porque es en todo el municipio de Tame que se debía haber llevado la fumigación. No hagan acuerdo con los presidentes de junta, no involucren a los presidentes de las juntas de acción comunal cuando no van a cumplir lo que se comprometen. En nuestro municipio estamos evidenciando una gran presencia de vectores, no solo de zancudos. Realmente hay un enjambre de moscas, de mosquitos, de zancudos, valga la redundancia, pero que es bueno hacer un llamado a las autoridades para que se declare una emergencia sanitaria. Aquí ya tenemos casos de dengue. Aquí ya tenemos niños enfermos con virosis que ni siquiera sabemos, en últimas no se ha dicho qué es lo que realmente están sufriendo. La mayoría de niños fiebres, calofríos, gripa y no sabemos realmente qué está provocando esta virosis. Y si nosotros no logramos declarar una emergencia sanitaria para el tema de fumigación, para cumplir con el 100% de fumigación de todos los barrios, va a pasar lo que dice el concejal Reyes. Desplazamos de un barrio a otro los vectores. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como consejo si no colocamos y no interponemos un oficio? No arraicamos un oficio ante las autoridades que tenga peso realmente y que nos permita cumplir con este 100% de la fumigación para nuestro municipio. Estaríamos solamente poniendo pañitos de agua tibia y no estaríamos impactando y no estaríamos erradicando y no estaríamos mitigando como debe ser esta problemática. Fumigamos 15 días, quizás, solo que se demore fumigando, pero resulta que los vectores van a pasar de barrio en barrio y después se van a seguir multiplicando.